El diputado federal por el Distrito 01 de Veracruz, Ricardo García Escalante, continúa recorriendo los 13 municipios que representa en la Cámara de Diputados. Esta semana, el legislador acudió a la comunidad de Amatlán, en Naranjos, Veracruz, donde entregó casa por casa un informe de resultados del trabajo realizado durante su primer año legislativo. Ahí, los ciudadanos de ese municipio le reiteraron su reconocimiento por haber regresado a la comunidad. El diputado dijo que regresar al municipio, como lo ha hecho desde que arrancó el programa Casa por Casa, es una forma de corresponder a la confianza no solo depositada en él, sino en su familia, que mantiene un vínculo especial con las comunidades. Ricardo García añadió que la idea de este programa no es solo regresar a los municipios, sino atender de manera directa las peticiones de los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.